Bueno, sin lugar a dudas el denominador común, el tema principal de esta jornada fue el calor. Altas temperaturas, la sensación térmica por las nubes, hemos superado los 40 grados de sensación por lo menos en la jornada de hoy. Y obviamente, todos preguntándonos, ¿qué pasará en las próximas horas? ¿Lloverá? ¿No lloverá? Ya empiezan a divisarse y a presentarse algunas tormentas en la provincia de Córdoba. Y obviamente, muchas localidades y provincias vecinas que están pidiendo que no llueva más. Por eso tenemos en línea, ya tenemos contacto con él, con Silvio Arnaudo. Es justamente nuestro meteorólogo de confianza, hombre de la casa, a quien le vamos a consultar a ver cómo van a ser las próximas horas en cuanto a lluvia, en cuanto a temperatura y qué tiempo vamos a tener. Silvio, querido, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, con mucho calor y viendo qué es lo que pasa. ¿Qué puede llegar a pasar, Silvio, después de estas altas temperaturas que hemos tenido en el martes? Bien, bien. En este momento tenemos algunas tormentas en las zonas serranas y también en las zonas cercanas a Berreto Arán. Son tormentas que no estaban previstas, por supuesto, pero que son producidas por el calor y por este condicionante que son las sierras también, a lo que se ha estudiado en estos últimos meses, a través del proyecto Relámpago 2018. Ustedes recordarán que vinieron investigadores, inclusive del exterior, para investigar por qué se dan estas tormentas que tienen como base, digamos, las zonas serranas. Bueno, justamente hoy, con la temperatura que se alcanzó, con las condiciones de humedad, estos dos ingredientes son fundamentales para producir, ayudados por este cordón serrano que tenemos al oeste de la provincia, algunas tormentas que han sido fuertes en las zonas serranas justamente, pero que ahora, cuando caiga el sol, ya van a tender a debilitarse y a desaparecer. Es decir, que no se esperan por el momento en Villa María tormentas fuertes en la zona. Tal vez algún pequeño chaparrón aislado durante las primeras horas de la noche, pero nada más por este momento. Ahora, ¿a qué se debe todo esto, Rodrigo? Se debe justamente a una masa de aire calurosa, húmeda, muy inestable, que ha provocado hoy una sensación térmica, como bien decías, de más de 44 grados. La temperatura no estuvo tan elevada, apenas 34 o 5, que no es mucho para la época, pero sí la humedad, este aporte de humedad que hemos recibido. Esta masa de aire que se ha instalado ya en la provincia y en Villa María particularmente, la verdad que nos trajo una sensación de agobio. Claro, claro. Y a ver, si tenemos en cuenta lo que queda de enero y sobre todo lo que queda de esta semana, ¿las lluvias cuándo llegarían a Villa María y serían lluvias de importancia con un alto milimetraje, como se viene pronosticando, sobre todo de cara a los próximos 10 días, sirvió? Sí, sí, Rodrigo. Lamentablemente sí, digo lamentablemente porque, bueno, cuando se dan estas tormentas, si bien los distintos modelos meteorológicos ven lluvias y tormentas, la masa de aire está muy inestable, entonces cualquier pequeña perturbación, o sea, cualquier cambio en la presión atmosférica, por más pequeño que sea, puede generar lluvias importantes o tormentas fuertes con el granizo como riesgo y con el viento también como riesgo fundamentalmente. Y también con lluvias intensas en poco tiempo, lo cual vaya a redundancia, no da tiempo para que el agua corra por los canales normales, sino que pueda afectar con algún tipo de inundación o anegamiento a algunos sectores. Entonces, esto primero va a ser aislado durante esta noche, la madrugada, tormentas aisladas, tal vez mañana, miércoles, por la mañana tengamos a primera hora de la mañana, tipo 7, 8, algo de tormentas en la zona, fundamentalmente en la zona hacia el este, es decir, Belville, Marcos Juárez, pero también pueden llegar a Villa María de manera aislada, por supuesto, y luego ya se generalizarían por la noche más lluvias y tormentas también a la madrugada del jueves y esto sigue porque la masa de aire, Rodrigo, no va a ser modificada, es decir, que va a seguir el aire caluroso y húmedo. Vemos hacia el día miércoles de la próxima semana recién como que va cediendo algo el calor y las noches van a empezar a ser un poquito más frescas a partir del jueves de la próxima semana. Hasta entonces, lamentablemente, no hay una solución respecto del calor, es decir, por las noches va a costar a algunas noches poder descansar bien porque la temperatura no va a bajar de 21 o 22 grados en casi todas estas noches y durante el día, mientras haya sol, por supuesto, la temperatura se va a disparar, la sensación térmica también y el peligro latente que no sabemos cuándo, porque realmente la situación es así, no se sabe en qué momento, pero se pueden producir lluvias y tormentas importantes, no solo en la ciudad y en la zona alrededor de Villa María, de Villa Nueva, en las localidades y también en zonas rurales, sino también en la parte serrana, en la parte serrana, lo cual puede llegar también a que haya un incremento de caudal en los ríos, por eso, bueno, hay que estar atentos a eso y tomar precauciones para no correr ningún riesgo con respecto a las corrientes que pueden llegar a venir de una forma importante en los próximos días. Esta situación se mantiene hasta el miércoles próximo. El día con más lluvia, aparentemente, en la ciudad sería el día sábado por la madrugada y también por la noche de sábado, pero los modelos indican entre 100 y 220 milímetros para los próximos 10 días, es decir, hasta final de este mes. O sea que seguiríamos con mucha lluvia y sobre todo pensando en la gente, Silvio, que está por salir en la parte final ya de enero y en febrero. ¿Tendríamos algo similar para el mes siguiente, para el mes de febrero, que es por allí lo que queda de fuerte de la temporada turística? La verdad que habría que, como dice el GPS, recalcular, porque en definitiva se esperaba que enero fuera, al menos en el comienzo del mes, que el régimen de lluvias fuera normal para la época y que la segunda parte de enero, ya entrando a febrero, es decir, esta semana, sí tengamos lluvias intensas y más abundantes que lo normal. Pero bueno, justamente se ha dado que al principio del mes también llovió bastante, es decir, tenemos una continuidad prácticamente de lluvias importantes desde hace dos o tres meses, con un superávit de lluvia que no se compensa. Lo normal es esto, Rodrigo, es que si llueve mucho en este mes, que el próximo mes se compense, digamos, y llueva un poco menos de lo normal. Esta situación no se está dando para nada, por lo tanto podemos esperar que en febrero también tengamos lluvias importantes, febrero siempre ha sido uno de los meses más lluviosos del año en nuestra zona y también en zona serrana. Así que lo que parece es que vamos a tener que esperar otro mes con lluvias abundantes. Bueno, y pensando en una Villa María, sobre todo turística, en esa parte de febrero, podemos pensar también algunos de los días del Festival de Peñas y del recorrido peñero con algo de lluvia, entonces, Silvio. Sí, sí, lo más probable es que alguna de las noches se pueda complicar. Esperemos que no sean los horarios clave, en los cuales la multitud se acerca a la zona alrededor del anfiteatro, por ejemplo, pero bueno, vamos a ver cómo se va dando la situación y por supuesto que vamos a estar informando en la medida de lo posible para que todos estemos atentos y prevenidos fundamentalmente a lo que pueda llegar a pasar. Claro que sí. Silvio, como siempre, muchísimas gracias por tu gentileza. Correa, un saludo para todos.